Yo no sé de Trump, pero por lo menos Trump parece tener un discurso de lo que sea, pero Kamala Harris no tiene un discurso de absolutamente nada. ¿Y sucede cuál es el medio que están utilizando? En nombre de la igualdad, de esa maldita igualdad que tanto señala la boca, lo hacen mediante una desigualdad ante la ley. Un trato desigualdad ante la ley que mientras más tu gana, más te quitan. Si viene este pensamiento de derecha, de bajos impuestos, de que no se comen ese discurso de lucha de clases, de que están los cuartos de los ricos, que los ricos son malos, sino lo contrario, impuestos bajos para todos, como hizo Trump. Como hizo Trump. Pero vamos a hablar de la República Dominicana, donde no tenemos un sistema de salud eficiente, donde no tenemos educación eficiente, y donde nuestros servicios públicos no son eficientes en ningún momento. ¿Y yo voy más allá? ¿Venezuela, Costa Rica? ¿Están muy lejos? ¿Yo voy más allá? Que vivimos en una sociedad donde el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. La solución de ello es prácticamente jugar con una narrativa que haga que las personas crean que porque el rico se le quite más, va a haber más dinero para ellos. No. Y por eso los sistemas de bancos centrales son muy atrasados, no óptimos y arcaicos, súper arcaicos, que producen un tipo de política monetaria, que todavía tenemos inflación y tenemos normalizar la inflación. La inflación no es de manera de existir en el mundo. Cuando tú agarras y tú ves la estadística de que este es uno de los países con más divorcios de América Latina, hay un problemita, ¿verdad? Recientemente Kamala Harris fue entrevistada en el emblemático programa 60 Minutes. Se podría decir sin temor a equivoco que el más importante e influyente programa norteamericano en temas de política, así como se puede afirmar que Walter Lippmann fue el más influyente comunicador y analista político del siglo XX en Estados Unidos. Entonces, hay un aspecto que tiene que ver con América Latina y es cuando le preguntan sobre el tema de cómo, digamos, hacer más dinámica la economía y de cómo hacer frente desde el gobierno con ciertas, yo no sé si decir responsabilidades sociales, pero bueno, el punto fue que Kamala Harris a duras penas pudo volver a hablar del tema y lo hacía como que, oh, lo obvio, vamos a hacer que los que ganan más paguen más impuestos porque decía ella que es injusto y colocó una vez más la figura del maestro de escuela. No es posible que un maestro de escuela sea la persona que cargue con la mayor parte en términos tributarios, en términos impositivos. Y a mí en particular me preocupa ver que Estados Unidos, en cuanto a la línea de discurso de los políticos, se parece o se asemeja cada vez más al típico discurso del político latinoamericano. Y parafraseando a Eduardo Galeano, diría yo que al ver eso, estamos en el mundo de los espejos, estamos en el mundo patas arriba, el mundo de la escuela del revés, en donde de repente en Estados Unidos la línea discursiva de sus políticos se parece mucho, mucho, muchísimo a la de los populistas y demagogos de América Latina. En particular, yo rechazo la idea de que el que más gane sea el que más paga, no tanto por un tema de derecha, no tanto por un tema de conservadurismo, no tanto por un tema de, vamos a ver, derecha, conservadurismo, no sé qué más se me queda, sino por un asunto moral. Oigan bien, por un asunto moral. ¿Y de qué va esto? Tengo a Anne Rivas a mi derecha y a Fernando Abreu a mi izquierda, ¿no? Aunque no tiene que ver nada con los sacobinos, la revolución francesa, etc. Y vamos a tocar una tecla que involucra a América Latina de cara a la fecha decisiva de la geopolítica. Porque si Xi Jinping está pendiente al 5 de noviembre, si Vladimir Putin está pendiente al 5 de noviembre, si el personaje aquel, Kim Jong-un de Corea, está pendiente al 5 de noviembre, lo menos que podemos hacer nosotros que nos etiquetamos como analistas políticos es precisamente reflexionar sobre esa gran fecha. Porque debo decir que aquello de la gran teoría de conspiración, de que, bueno, miren, no solo es el hecho de que el mundo es complejo, sino de que la propia naturaleza humana y la fascinación de la misma por la consecución del poder impide que un grupito se ponga de acuerdo para lograr conquistar el mundo e instaurar un gran gobierno mundial. No es que no exista la intención. Lo que estoy planteando es que incluso en un grupito se va a imponer ese instinto de poder en un individuo que logrará llegar a la cima de ese grupo. Pero en ese proceso va a lastimar la cohesión necesaria para que se les dé ese plan de conquistar el mundo. En síntesis, ante ese plan que no es teoría de conspiración, se impone paradójicamente la propia individualidad. Fernando Abreu. Mira, de todo lo que tú estabas mencionando al principio, yo le agregaría una cuestión. Y esa cuestión que le agregaría es lo siguiente. No son todos los políticos americanos que están con ese discurso populista latinoamericano. Políticos de América Latina, hay que decirlo. Y políticos de América Latina. Si no es un partido específico, que en el caso de ese partido es el Partido Demócrata, que es el partido que siempre ha estado alineada con esa línea populista de lo que se llama izquierda, lo que es socialismo, que el rico pague más. Y yendo al punto de que tú no estás de acuerdo con eso por un tema de moral, también por un tema de justicia. O sea, por definición, lo justo es lo proporcional, pero lo proporcional es lo porcentual. Es decir, un rico que pague, por ejemplo, 25 por ciento o media clase 25 por ciento o clase baja 25 por ciento. Todos están pagando su misma proporción, pero no es solamente que en este caso que el rico paga más porque su ingreso es mucho mayor y por ende su 25 por ciento nominalmente es mucho más que el pobre. No solamente eso, es que en sí el porcentaje lo incrementan y lo quieren incrementar aún más cuando ya pagan mucho más, mucho más y finanzan casi el 90 por ciento del Estado. Y eso es tan inmoral que si uno no lo se fija, no solamente se está castigando al exitoso y al éxito, no solamente te está diciendo a ti que literalmente quieren que seas pobre, porque si la riqueza es mala, por definición, te están diciendo que lo que quieren es pobreza. No solamente eso, sino también que por definición es todo lo contrario a su discurso de forma orwelliana. Porque ¿cuál es su discurso? La igualdad, 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 y te llenan la cabeza con la palabra igualdad desde noche a fin por ojo, boca y nariz. ¿Y sucede cuál es el medio que están utilizando? En nombre de la igualdad, de esa maldita igualdad que tanto señala la boca, lo hacen mediante una desigualdad ante la ley. Un trato desigualdad ante la ley que mientras más tú ganas, más te quitan. Y esto no solamente un fenómeno de Estados Unidos. Está pasando ahora mismo en la República Dominicana con las reformas fiscales que quieren hacer, que aún quieren, después que te tienen atracado, aún quieren más. Ahora para la persona física, un clase media que ya pagaba 25 por ciento después de todos los demás impuestos que tenían, como todos los ITEVIS y todos los demás impuestos que existen, aquí existen una cantidad de impuestos que son innumerables la cantidad que hay. Después de todo eso, sobre la renta, no es suficiente 25, ahora lo quieren a 27 y viene protesta fiscal en la República Dominicana. Esta semana vamos a convocar una protesta. Ok, entonces, Andro Rivas con el tema en amplio. Adelante. Mira lo que pasa con este tema de quitarle más a los ricos. Yo siento que la narrativa de quitarle más va dirigida a beneficiar a otro grupo porque cuando, estamos hablando de que el Estado quiere quitar, no es simplemente quitar por quitar, es quitar para beneficiar a otro grupito. Por ejemplo, muchos ricos apoyan la idea de que a los ricos se les quiten más. ¿Por qué? Porque ellos no van a ir en ese grupito rico que le van a quitar más porque son los que evaden impuestos, son los que quieren impedir, al contrario, ellos quieren impedir que otras personas emergentes le compitan. Exacto. Como quieren impedir que le compitan, lo que hacen es que entran en este rejuego de necesitamos esto, necesitamos esto, pero al final y al cabo no se necesita, ellos lo necesitan para seguir siendo más ricos y el pobre más pobre. O sea, si el dilema de ellos es que vivimos en una sociedad donde el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico, la solución de ellos es prácticamente jugar con una narrativa que haga que la persona crean que porque al rico se le quite más, va a haber más dinero para ellos. No. Hay más dinero para ellos cuando el Estado es eficiente, cosa que no lo es. Es eficiente en el sentido de que hay una educación de buena calidad que permita que estudiantes se desarrollen y puedan adquirir habilidades específicas como por ejemplo habilidades de emprendimiento o habilidades que ayuden lo que necesita el mercado actualmente. Y es eficiente cuando tiene sistemas como de salud o tiene sistemas que son esenciales para una persona pobre, pues enfrentarse a una realidad a la cual ellos se tienen que enfrentar que es una realidad dura, es una realidad inentendible para muchas personas que quizás tienen una posición. Entonces, cuando vamos con la narrativa de que hay que quitarle más al rico, tenemos que sentar base en quiénes son los ricos en un país y cuáles son estas figuras que andan detrás de una financiación a un político, una financiación específica a un partido por se. O sea, tenemos que hablar de eso porque son los ricos que se benefician. Nadie pone su dinero en un partido político si no le va a sacar beneficio. Nadie pone su dinero si no va a sacar sus generaciones. Nadie pone su dinero si no va a sacar una forma de cómo darle paso a esto del tráfico de influencias que es muy común, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Entonces, cuando tenemos todos esos elementos, tenemos que acabar con esa narrativa de que al rico hay que quitarle más porque realmente en ninguna idea cabe sentido de que de verdad a una persona se le puede quitar más y se va a quedar con los brazos cruzados. Bueno, hay un aspecto en lo que plantea Anro y es cuando hablas de la captación de recursos producto de la creación de riqueza de una clase productiva y que quien está del otro lado que es empleado cuando se le dice que se va a aumentar la base o el porcentaje de impuesto sobre la renta, es decir, la ganancia del rico, no tiene la sensatez de pensar, espérate, pero es que hay un ente mediador. No se trata de que ese dinero que se va a captar, claro, evidentemente yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, él no se pone a pensar que ese dinero que se va a captar, que se le va a quitar al rico, él no se pone a pensar que eso va a pasar por el gobierno y que después supuestamente va a llegar a él, de la manera en que él lo ve, es como que ese dinero se lo van a quitar al rico y le va a caer a él directamente. Así lo han doctrinado, pero es totalmente contra la violencia, no es así para nada. Y no es así, o sea, en un país como este, como estos, exacto, como estos, pero vamos a hablar de la República Dominicana donde no tenemos un sistema de salud eficiente, donde no tenemos educación eficiente y de nuestros servicios públicos no son eficientes en un mundo. Y yo en México Venezuela, Costa Rica, allá, está muy lejos, yo voy más allá. Aquí no entienden y hoy de hecho, Vicente estaba hablando cuando estaba presentando su reforma de este mismo tema, de que se necesita más dinero porque hay que aumentar la calidad de educación, de la salud, de la policía y no se dan cuenta o no saben por ignorantes que no pueden ver estadística normal que la calidad de un sistema, sea educación, salud, lo que sea, no tiene absolutamente nada que ver con el gasto. De hecho, tiende a ser nata negativa la relación. Para que los sistemas funcionen como educación, etcétera, no es por una cuestión de cuánto dinero hay en el sistema, es una cuestión de los incentivos dentro del sistema de una forma tal que todos los agentes de ese sistema se desarrollen de una forma natural para hacer su mejor trabajo. Es decir, que estén incentivados individualmente cada agente dentro del sistema donde pueden tener una ganancia a su interés particular. Por eso los sistemas, por ejemplo, como el sistema voucher, está en todos los 40 países que se aplica, están todos en las cimas de la prueba PISA. Todos son de última calidad. Sin embargo, hay otros sistemas en los cuales la educación es muy importante, en los cuales el gasto de educación es grandísimo, sin embargo, la calidad está por el piso. Y aquí, que es uno de los estados que más se invierte en educación, está por el piso. Y meterle más dinero al sistema no va a resolver la calidad del sistema. ¿Sabes lo que van a lograr? Más corrupción en el sistema. Porque al final, todo el dinero, como tú bien dijiste, ellos creen que va para donde ellos, pero no, pasa por un filtro que se llama las manos de los políticos. Y en ese filtro de las manos de los políticos, ¿qué sucede? Que todo ese dinero termina ahí en los intereses de esos partidos y sus compañeritos. Aparte, de la ineficiencia natural del Estado, que nunca va a ser más eficiente que el sector privado, porque no tiene que competir, si no compite bien y no hace y no satisface las necesidades de los clientes, no quiebra, como en el caso del sector privado, no es doniente porque no pusieron su propio dinero y tiene la naturaleza política de que los políticos son que lo manejan. Entonces, tiene el detalle de que hay que poner a los compañeritos que le ayudaron en las elecciones y que le consiguieron los votos en la nómina de esas instituciones. Entonces, la naturaleza política en sí del Estado corrompe por completo, encima de todos los más incentivos que no funcionan para nada. Y la evidencia es clara. Otro tema también. Pero voy a finalizar. Un último punto. ¿Por qué me preocupa a mí la semejanza del discurso de Kamala Harris con la de los típicos políticos populistas y demagogos de América Latina? Es por algo muy simple. Estados Unidos es nuestro referente. Y cuando en América Latina la clase política estaba embuida de un etos totalmente mediocre, si se quiere hasta caquistocrático, pues por lo menos la llamada sociedad civil podía ver hacia el norte y tener o visualizar en el norte un marco de referencia sobre la cual exigirle a nuestros políticos en cualquier país de América Latina. Sí, así es. Es peligroso. Por eso es peligroso que los demócratas gobiernen. De hecho, para que tú vayas en este tema de educación, Trump, Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Propuso Eliminate the Department of Education, lo propuso Trump. Para que te vayan con este tema, mientras la otra te dice Tax the Rich, Tax the Rich, aumentar los impuestos a los ricos, como dijo Kamala en 60 Minutes, cuando le dijeron ¿de dónde tú vas a sacar todo el dinero para eso? Y ella dice ríéndose como siempre se ríe, como una loca, ríéndose. Como siempre dice, literalmente. Entonces, ahora está ocurriendo, señores, de que tenemos la misma mediocridad en nuestros políticos, pero cuando miramos al norte, ya no encontramos ese referente. Porque el norte, por una especie de entropía social a la gran escala o sorpresa, se está apareciendo a América Latina. Pero gracias a Dios, viene y está viene una ola de los que tienen el pensamiento correcto. Si Trump gana, que es lo que parece que va a pasar por ahora, porque la mayoría de los swing states, Trump tiene una ventaja pequeña en la mayoría de los swing states y no importan los polls, las encuestas nacionales en Estados Unidos. Aprendan cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos. son en los estados donde hay una indecisión que le llaman swing states. En esos estados específicamente, Trump tiene una ventaja. Y si viene este pensamiento de derecha, de bajos impuestos, de que no se comen ese discurso de lucha de clases, de que están los cuartos los ricos, que los ricos son malos, sino lo contrario, impuestos bajos para todos, como hizo Trump, como hizo Trump, y volvemos hacia ese referente, este problema se comienza a solucionar. Y se comienza a solucionar cuando también vemos que Milley ganó en Argentina y está haciendo las reformas y vemos que que Kass o los Kayser van a ganar en Chile, que Bolsonaro puede regresar en Brasil. ¿Cuál Kayser? Kass y Axel Kayser. Una alianza cuando llegan a elecciones, Kass estuvo así de ganarle a Boric. Fue en menos de un por ciento la diferencia. No hay duda, Boric está abajo en las encuestas, no hay duda que la derecha en la próxima elección de Chile va a arrasar en Chile. No hay duda que Brasil, que Lula está por el piso también en Brasil, y los Bolsonaro van a arrasar en Brasil. Y así también la derecha va a ganar en otros países. María Fernanda Cavalli y asociados a Colombia. Una pregunta, Fernando, antes de pasar a Andrés. Y hasta en España el PP y Vox van a ganar. Oye esto, oye esto. Mira, tú has leído por ahí si Donald Trump le va a quitar el impuesto a los youtubers extranjeros. No, no, no he escuchado eso. Eso fue Biden que lo puso. Eso fue Biden. Supongo que sí, pero no sé. Ojalá, o sea. Porque le paga una madre, me imagino. porque es un 30 al incongruente global. Claro. Si tú haces si tú haces 20 mil dólares ya tú sabes un 30 por ciento. Sí, sí, sí. O sea, casi 7 mil, casi 7 mil. Yo quisiera escuchar eso. Y yo voy, como es que la habla, y yo voy reducir las tasas para todos. Para todos. Así que la habla más o menos. Mira, Fernando, yo, con el tema de la educación, ¿verdad? Es complejo, porque tú propones el tema de los bauches, pero yo digo que aquí en este país son eficientes. Y te voy a explicar por qué. Es lo mismo que pasa con la gente de izquierda. Sí. Que la gente de izquierda entiende que algunas políticas que minuciosamente tienen características tanto de derecha como de izquierda y funcionan en algunos países de por allá, tú no lo puedes venir a traer a un paisito o a un lado porque culturalmente no somos los mismos y como funcionamos no somos los mismos. El sistema de bauche yo le veo varios problemas. Uno de ellos es la discriminación que posiblemente se van a enfrentar muchos muchachos de escuela pública. O sea, estamos claros que eso pasa, que esos relajitos son normales. Tú y yo lo podemos aguantar, pero no sabemos quién lo puede aguantar. Desembocando que haya conflicto entre estudiantes, pelea, hay violencia en escuelas, hay un sinnúmero de cosas más. Eso no es un problema, pero te voy a explicar por qué. Siga. Lo siguiente, que yo creo que sería como que el problema más grave del tema de los bauches, es que de una forma u otra existe cierta legitimidad para que el sistema funcione de mejor manera. O sea, ¿por qué? Porque el sistema de educación es algo que se le debe a la gente, ¿verdad? Es algo que como Estado se le debe a la gente. Entonces, el deber, el compromiso es hacerlo eficiente. Yo propondría mejor el que fuera independiente, no el sistema de bauches, porque ya ahí estamos hablando de un tema de que hay una mayor responsabilidad. Tú sabes que, por ejemplo, en países como Perú que pusieron de manera independiente el banco, lograron estabilizar su moneda, hicieron su cosa por allá. Entonces, yo creo que eso sería una estrategia para cómo combatir la ineficiencia en educación. Pero al final y al cabo, cuando tú te pones a analizar, educación ahora mismo tiene un conglomerado de muchachos, como 200, 500 muchachos, que son muy buenos, que van a Harvard, que van a Modelo Nación Unido, todos son muchachos de escuelas públicas. Por eso, esos muchachos nadie los conoce, nadie sabe quiénes ellos son. Pero lo que sí sabemos son el grupo de muchachos que posiblemente no vayan a tener un futuro y que posiblemente vayan a ser atracadores por la ineficiencia de la escuela pública. Entonces, sí, yo entiendo que hay un intento y hay como un deseo de querer mejorar el sistema educativo, pero por un tema cultural que tenemos muy agraigado, eso ha hecho que el sistema sea menos eficiente mientras más pasa el tiempo. Sí, tú dijiste prácticamente tres argumentos, por lo cual tú crees que no es correcto el sistema voucher. Tú dices que el sistema actual pudiese funcionar. Mira, una de las definiciones de demencia es hacer lo mismo esperando un diferente resultado. Aún y a sabiendas de que nosotros desde el año 2008 el presupuesto de educación se ha cuatruplicado hasta la fecha y sin embargo nuestro estadísticas de calidad de educación PISA y otros indicadores no solamente se han mantenido sino que ha incluso empeorado. la estadística te dice que no. En Latinoamérica la educación está pésima con excepción únicamente la única excepción única excepción son los sistemas voucher en Latinoamérica la única. Tú no dijiste cómo tú quieres que funcione ni dices argumentos para que funcione pero tú dices que puede funcionar pero eso es wishful thinking no va a funcionar porque literalmente por la forma de que el Estado por naturaleza no funciona y eso no hay duda de esto no existen empresas estatales que funcionen de una forma eficiente de verdad cuando se compara muy independiente entonces vamos con el argumento de la dependencia con el argumento de la dependencia aún y sea independiente que simplemente es un criterio que significa que no está atado a el presidente de la república el poder ejecutivo como es un banco central aún así tampoco funciona porque y de hecho te puedo poner un caso específico tú pusiste el caso de los bancos centrales y la mayoría de los bancos centrales del mundo son independientes pero en comparación a sistemas de eficiencia de mercado un banco central es una ineficiencia total de hecho hay economistas de nuestra línea de pensamiento que dicen que eso es como cuando una empresa y lo comparan con una empresa pública de cemento en la Unión Soviética que el banco central maneja el dinero como una empresa pública de cemento manejaba el cemento en la Unión Soviética es decir el estado no puede determinar la cantidad óptima de dinero de una economía igual como no puede determinar la cantidad óptima de educación de manzana de lápices de zapatos como suena la Unión Soviética sencillamente porque para determinar la demanda no se determina mediante una planificación central de un burócrata que dice tiene que haber tanto o tanto sino porque la demanda se compone por intereses y personas individuales que tienen su propio gusto percepción preferencias circunstancias cuestiones hasta del inconsciente psicológico que cambien el continuo espacio del continuo espacio y circunstancia del tiempo es decir que literalmente para uno poder determinar eso de la cantidad óptima de dinero o de educación o de manzana o de energía o lo que sea literalmente tendríamos que ser dioses que controlan cada ser humano cada mente cada ser humano o poner una camarita detrás para ver el comportamiento de cada ser humano tendríamos que hacer una cuestión totalitaria por completa incluso del lado de la oferta no solamente la mano tampoco se puede predecir ni pronosticar porque por ejemplo ¿quién se imaginaba que un chamaquito llamado Bill Gates o Steve Jobs en los años 70 en un garaje iba a producir una tecnología que va a revolucionar totalmente la forma de consumo de todos nosotros y los instrumentos de todos nosotros revolucionaron pero tú sabes que el tema del garaje es un mundo pero para ahí no cambiamos el tema porque estamos yendo al tema con lo que funciona no funciona entonces pero vamos a separar los temas entonces no si es independiente no hace que funcione es que es independiente lo único que logra es que el presidente y el poder ejecutivo no tenga una incidencia sobre eso y no que se funcione de manera técnica pero esos técnicos no pueden hacer nada igual como en los bancos centrales y por eso los sistemas de bancos centrales son muy atrasados no óptimos y arcaicos super arcaicos que producen un tipo de política monetaria que todavía tenemos inflación y tenemos normalizar la inflación la inflación no debería de existir en el mundo eso es sencillamente de hecho por definición no hay inflación si la demanda monetaria es igual a la oferta monetaria y esta gente todavía tienen estos sistemas arcaicos de bancos centrales y que creen que eso es algo moderno con un atraso total los sistemas sin bancos centrales de lo muy poco que hay son mucho más eficientes y la libre elección de monedas es mucho más eficiente aunque yo no lo propongo aquí porque sería un cambio demasiado radical demasiado rápido pero poco a poco uno se llevaría ahí primero propongo y aquí por cierto es independiente como que no funciona hay una inflación que fue más de 10% durante la pandemia y actualmente cerca del 4% aquí no funciona en estos países no funciona y de hecho el único banco central en América completo que lleva por lo menos independiente que lleva hasta que entró Biden en verdad que llevaba su determinación de la demanda monetaria es decir la cantidad de dinero que nosotros los particulares demandamos o sea cuánto de nuestro activo queremos infectivo eso es lo que se llama la demanda monetaria que se calcula con el tiempo que el dinero cruza de mano a mano el único que está determinando eso de forma real es el Federal Reserve de Estados Unidos todos los de Latinoamérica son tan primitivos que te dicen que tienen modelos neocinocianos pero al final eso es lo que hacen al final suben la inflación y nos dan con un martillo de forma primitiva subiendo la tasa de interés una cuestión que parece cavernícola de cuevas un atraso total ah me sufrió la inflación vamos a subir la tasa de interés con la bendita Taylor Ruth una vaina atrasada y dice el punto es que no no funciona nunca va a funcionar sea independiente no va a funcionar yo me voy a la estadística y a la naturaleza y a la lógica y la lógica te dice que el Estado no funciona por naturaleza no hay ninguna empresa pública en el mundo que funcione mejor una privada de hecho es lo importante también las empresas públicas no son del pueblo no responde el pueblo las empresas públicas responden a los políticos ¿cuál es la que responde el pueblo? vamos a refinar el pueblo las empresas a la burocracia a los políticos que son los que mandan la burocracia a sus intereses porque hagas bien o mal las cosas el político y la burocracia se queda ahí totalmente contrario a el sector privado y a la empresa privada que responde al pueblo porque si tú no satisfaces las necesidades del pueblo el pueblo todos nosotros los consumidores del pueblo te manda a la quiebra vamos a ver no necesariamente Fernando porque ese es el problema porque es cierto en parte lo que tú dices pero como que cuando tú hablas de un empresariado el empresariado no siempre tiene que responder al pueblo el empresariado puede agarrarte vender tu cigarro y decirte mira si tú te fuma eso tú vas a tener una potencia mira que tú no vas a acabar nunca y el empresariado lo ha hecho históricamente lo ha hecho entonces ¿cómo nosotros encontramos esos mecanismos para detener? o sea te explico antes que tú me digas que tú como que me desmontaste los argumentos yo te dije pero yo de verdad estoy muy serio cuando yo me pongo a pensar un carajito con un voucher un carajito de escuela te explico va se cambia de colegio vamos a poner por ejemplo se va para Luxmundi y que ¿cómo va a llegar Luxmundi? ¿va a llegar Guagua? ¿va a llegar en carro? ah el tema de la discriminación pero espérate vamos para el tema de la discriminación que sea otra otra cuestión pero tú antes de ir a ese tema tú dijiste una cosa que a veces es empresario que intenta engañar la fórmula más eficiente existe en la faz de la tierra para combatir eso se llama la competencia en el mercado si alguien hace fraude defrauda no solamente se va a la competencia sino incluso tiene consecuencias penales porque te menciona el mercado y el libre mercado no es engañar a la gente tiene sus límites de la libertad que tú que estudias derechos sabes cuáles son deberes saber cuáles son el dolo es uno de ellos ¿cuáles son los requisitos del contrato? para que exista contrato en esta parte tiene que haber no puede haber vicios del consistimiento no puede haber violencia que alguien te obliga no puede haber dolo que es cuando alguien te engaña no puede haber error en la causa que es cuando tú crees que te estoy vendiendo tu teléfono y tú crees que es agua que te estoy vendiendo y los dos estamos equivocados en el objeto del contrato si yo me estoy vendiendo más profundo a qué es realmente el mercado pero volviendo entonces en la realidad en la realidad los sistemas que tienen mucha intervención estatal no es perfecto este no es un sistema de libre mercado pero un sistema de libre mercado te limpia eso de una vez y cae preso y se ilusiona ahora con la con la no porque desarrolle su hipótesis claro que sí él me preguntó claro que sí él me preguntó claro que sí lo tengo en video él dijo ese argumento de que a veces el empresario engaña le estoy respondiendo a eso y después él me dijo de la discriminación y voy para allá tú quieres quieres seguir pateando la discriminación o lo contesto ahora déjame decirlo para que tú termines tu idea mira Fernando o sea para mí esto es un tema muy serio porque yo no me puedo ir y que por inclinarme tanto por extremos tú sabes por qué porque históricamente grupos empresariales han hecho un daño al mundo con el tema de la gasolina con la regulación estatal no con el libre mercado por eso tú mismo lo dijiste pero déjame decirte déjame decirte o sea el tema de la gasolina ¿tú te acuerdas cómo empezó la gasolina? ¿cómo la hacían la gasolina? cuando empezó la gasolina tú hiciste el mundo con lo de Rockefeller con lo Rockefeller la gasolina la gasolina era plomo ¿tú sabes cuántos años pasaron para cuando para que eso empezara a salir y las investigaciones al empresario que hizo eso lo metieron preso no o sea lo que yo trato de decirte es que hay cierta brecha hay cierta brecha que aunque haya competencia lo que hacen los grupos es que se confabulan las farmacéuticas tienen esa competencia donde van y son ejemplos totalmente contrarios al libre mercado esos son ejemplos que yo digo por eso hay que garantizar el libre mercado porque todos estos sectores que tú estás mencionando incluyendo el sector petróleo plomo gasolina etcétera incluyendo las farmacéuticas fueron los primeros que iniciaron el obismo para imponer las regulaciones tú sabes que los que los Rockefeller fueron los principales promotores del Sherman Act de la primera tipo de regulación que comenzó a pedir permisos al Estado para poner y que monopolizó el mercado claro porque ese es el punto que hay un grupo empresarial que se confabula con el Estado y eso no es el libre mercado por eso es tan importante lo que estoy diciendo porque y cuando tú dices extremo es totalmente lo contrario mi posición no es la posición extrema es la posición de lógica y sentido común porque lo que tú estás diciendo de que se confabulan etcétera etcétera con el Estado intervención estatal permisos permisiología eso por definición no es libre mercado libre mercado significa libre de intervención estatal entonces lo que tú estás diciendo incluso va hasta mi favor tú por definición por lo que tú estás diciendo incluso por lo que tú dijiste al principio también de que los muchos de los empresarios quieren altos impuestos para ellos mismos son lo que valen y si vamos por la lista de Forbes todos quieren altos impuestos y altas regulaciones lo quiere Warren Buffett lo ha dicho lo quiere Bill Gates lo ha dicho lo quiere el ex de Twitter lo ha dicho lo quiere Jeff Bezos lo quieren todos 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 tú coge Forbes y Musk el único que tú puedes hacer una excepción a medias porque Musk son de derecha Musk es de centro por cierto para los que no lo saben ni siquiera de derecha es de centro y tú tomas la lista y son todos los mismos quieren altas regulaciones alto impuesto pero ¿por qué? porque eso no es libre mercado y eso es tú tienes que ir no a la posición extrema tú deberías ir a la posición real lógica y con evidencia que es la posición de libre mercado que no se puede confundir con la posición intervencionista que es lo que está haciendo pero que es el punto que es el punto porque la izquierda confunde una cosa con otra precisamente si tú no lo confundes no hay problema precisamente ese punto de libre mercado es quien le abre los mecanismos suficientes para que en algún punto estos empresarios se confabulen con el Estado es que por definición con un Estado pequeño constitucionalmente pequeño no pueden comprar favores que el político no tiene para dónde va o sea si el Estado es constitucionalmente pequeño y no puede crecer por constitución por reglas porque tiene que ser un libre mercado obligado no hay forma de que el empresario la solución la solución no es un Estado grave para combatir a los empresarios es un Estado pequeño ellos no pueden comprar favores si el político está limitado y no tiene que un que enverdele ni puede hacer regulación ni puede hacer nada de eso es la solución lo contrario tú quieres combatir a los empresarios libre mercado de George Orwell que se la dijo a Hayek a Frederick Hayek Hayek le dijo en una el problema de la competencia es que siempre alguien las gana haciendo referencia a que en el momento que alguien gana la competencia ya deja de serlo e indefectiblemente se transforma en un monopolio Hayek y Orwell sostuvieron un debate interesante públicamente en torno a este tema lo cual Hayek ganó libre mercado y la postura de Orwell pero ese debate lo que realmente deja sentado es pulverizar el mito aquel de que por no ser experto en una área tú no puedes debatir al respecto porque en ese debate lo primero que le dijo públicamente Orwell a Hayek bueno yo voy a opinar en una área de la cual yo no sé absolutamente nada una frase de autoridad él dijo él fue honesto consigo mismo pero Hayek fue humilde porque Hayek era el economista pero Hayek no se escudó en el hecho de que cállate que tú no sabes de eso eso me recuerda a una cosa eso es tan ridículo cuando alguien usa una frase de autoridad que literalmente cuando alguien lo usa en un debate serio y hay jueces de debate eso le debe que está un punto al que hace ese argumento eso me recuerda eso me recuerda en Instagram y en Radio me recuerda que un personaje una persona me preguntó como para descalificarme ¿tú sabes cuánto está la libra del pollo? y le pregunté bueno hay mucho tipo de pollo diferentes el pollo entero etcétera etcétera pechico de pollo etcétera no fue específico y ellos se rieron y ellos se rieron él no sabe cuando está la libra del pollo entonces yo dije mi hermano y los demás que estaban ahí ustedes están siendo tan ignorantes en el tema del debate que ustedes no saben que lo que él acaba de hacer te resta punto en un debate literalmente porque eso es lo que se llama una frase de autoridad ¿qué es lo que él quiere decir? que yo no puedo hablar sobre temas de política ni de economía porque yo no soy pobre ni sé cuánto está la libra del pollo entero etcétera y entonces como yo no vivo esa pobreza yo no puedo hacer política porque yo no siento el pueblo según él y eso inmediatamente debe calificarlo por completo lo que pasa que aquí como no es ese debate irónicamente esos que estaban riendo y él mismo se creen inteligentes pero un completo ignorante en ese tema es una falazos de autoridad quien dice una falazos de autoridad pierde un debate por definición bueno entonces ya en la parte final lo que tiene que quedar aquí es algo la declinación me falta es algo no es algo que eso yo será después es algo que advirtió Nayib Bukele cuando dijo que al parecer el trabajo que se está haciendo o lo que está pasando en Estados Unidos y que está afectando directamente a esa nación es un trabajo interno él planteaba que no es un tema que viene desde fuera y yo no puedo evitar me queda la sensación de que si eso es así estamos ando en plan pero que para ejecutar eso se están tomando recetas de fuera bueno que es lo que ha funcionado fuera para provocar la eclosión de tal o cual sociedad bueno mira esto 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 y esto bueno pues necesitamos perfilar a Estados Unidos para decir que es perfilar muy sencillo es colocar gente en puestos claves que cumpla un perfil determinado así es y ya tú sabes que ese señor que lo que tú provocaste o le abriste la puerta para que llegara ahí va a trabajar en consecuencia eso va a correr en automático entonces es irrefutable ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos una sociedad fragmentada yo no sé de Trump pero por lo menos Trump parece tener un discurso de lo que sea pero Kamala Harris no tiene un discurso de absolutamente nada nada no si lo de Trump es deplorable si lo de Trump es deplorable lo de Kamala Harris es paupérrimo entonces quien diga que Trump es un mal candidato tiene que decirme que que fue lo que le decía Hillary Clinton a Trump basket of deplorables o sea esa es la palabra exacta que la izquierda americana y la demócrata le llamaban a Trump deplorables que son racistas deplorables una cosa Fernando con la discriminación por cierto hablando de Estados Unidos los estados que tienen el sistema voucher son los que tienen mejor calidad en Estados Unidos dentro de los Estados Unidos también dame decirte algo del tema de la educación mira el tema con la educación cuando yo te dije al principio que es un tema moral te lo voy a explicar breve sí parte de tu calidad educativa va mejor siempre y cuando tú tengas una familia funcional que te acompañe en tu primer año de la educación eso es algo que tú lo ves de manera empírica tú lo puedes observar una de las funciones de la familia es eso la función educativa es una de las funciones de la familia correcto efectivamente cuando tú agarras y tú ves la estadística de que este es uno de los países con más divorcios de la América Latina hay un problemita ¿verdad? entonces ese tema moral pero en Latinoamérica completo no claro pero aquí hay una o sea es muy alto o sea es alto en consideración que somos un país conservador somos un país que incentivamos el matrimonio y todo ese tipo de cosas pero sí es un tema que hay que echarle mucho ojo porque realmente sí pero cuando tú controlas por esa variable cuando tú controlas por esa variable como que esto es es que es por todos los lados esto es impolíticamente correcto y lo que más tenemos es tiempo para que cerebros dame esta segunda no, no, no no, no no voy a quedar en ese gancho cerebros como el de ustedes puedan confrontar sus ideas en la plataforma no es así en la clase media que le permite en la plataforma por la cual transitan los mejores cerebros de República Dominicana para el resto de América Latina y donde quiera que haya gente que hable español que quiera la diversidad fortalece crecen como hombre de este calibre de esta envergadura en esta ocasión Fernando Abreu y Andro Rivas y de este lado Aneudi Santos suscríbanse activen la campana próximamente Andro está a favor del sistema voucher den like en pie de patriarismo de patriarismo es un honor atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado del mercado y salgo